Sí, anoche, tipo 21 a 15 horas, se nos da un aviso de incendio en el Ingenio San Isidro, que bueno, fue aproximadamente cerca del barrio Santa Teresita, Alzoen, toda esa zona. ¿Generaba peligro este incendio? No, peligro no, porque realmente estaba circunscripto por los canales internos que ellos hacen, lo que pasa es que era muy extenso y gran cantidad de humo que afectaba a los barrios vecinos, ¿no es cierto? ¿Ellos siempre acostumbraban a quemar las cañas, digamos, esta vez fue algo accidental o ellos están quemando? No, en este caso no sé, realmente no lo sé porque ya había sido, o sea, se había levantado la cosecha, o sea, lo que quedaba era todo el desperdicio, vendría a ser. ¿No eran cañas los que estaban quemando? No, no eran las cañas, cañas fue la semana pasada que sí, eso fue un provocado por personas desconocidas, ¿no es cierto? En este caso, realmente no sé si ha sido intencional o no, pero sí, era muy extenso, inclusive se veía desde la zona de la terminal, se veía el resplandor del fuego, mucho humo, así que lo que se hizo fue más que nada tratar de desofocar para evitar el humo, ¿no es cierto? Pero no, peligro no, peligro no había, no había. Bueno, ¿qué se esperan con estos tiempos secos donde la lluvia todavía no llega? Y bueno, siempre se espera lamentablemente que ocurran por cuestiones accidentales o naturales, incendios forestales, pero bueno, tenemos que extremar un poquito más las medidas, la precaución, ¿no es cierto?, en los basurales. No quemar basura. No quemar basura y si se quema, bueno, hacerlo de forma controlada. Todos estos días hubo también pedidos de incendios de casa y eran más que nada residuos, ¿no es cierto? Que la gente, bueno, por evitar tener todo amontonado, trata de quemar, pero bueno, a veces se extiende por causa de pastizales que hay en las mismas casas, ¿no? Bueno, esperemos que tengamos un fin de año tranquilo. Sí, esperemos que sí, que la gente tome un poquito mayor conciencia con el tema de la piloteña y todo eso, que el cuidado sea mayor, prevención, los chicos, tratar de que no somos mejores porque tiramos los cuetes más fuertes, que al fin y al cabo termina afectando la salud de las personas, así que estrememos las medidas de precaución.